Hola, queridos hermanos. La lección de esta semana lleva el título Luz desde el Santuario. El versículo de memoria nos dice… Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Moisés edificó el santuario conforme al modelo que Dios le mostró, según el santuario celestial. Por lo que sabemos, habían dos santuarios. El terrenal mostraba el plan de salvación. Era necesario la muerte de animales que ocuparan el lugar de los humanos, porque la paga del pecado es muerte. Cada sacrificio ofrecido representaba el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Nuestra culpa desaparece cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en nuestro favor y confesamos nuestros pecados. Jesús no solo es el cordero que murió por nosotros, sino también es el sacerdote que vive por nosotros. En el día del Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para purificar el santuario, llevando a cabo una obra de juicio para perdón de los pecados del pueblo. Asimismo, Cristo como gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial en 1844 para iniciar el juicio investigador. Jesús es nuestro intercesor y abogado. Esa afirmación es una segura y firme ancla en nuestra vida. En esta semana tenemos dos preguntas. ¿Qué importancia tiene el día de la expiación en nuestra vida actual? ¿Por qué debería ser determinante nuestra manera de vivir? En el repaso de la Escuela Sabática responderemos a estas preguntas. Les esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana para dar inicio a nuestro programa. Que el Señor les bendiga.